En CAF promovemos la evaluación de impacto como herramienta de gestión pública. Por esta razón queremos invitarte a participar en el primer llamado internacional CAF de evaluaciones de impacto para una mejor gestión. Esta es una convocatoria para todas las instituciones públicas de América Latina interesadas en evaluar el impacto de sus políticas o en usar la ciencia para medir formas de mejorarlas. Las instituciones ganadoras recibirán una asesoría gratuita por parte de un equipo altamente calificado de CAF para diseñar e implementar una evaluación de impacto rigurosa. En CAF estamos convencidos de que llevar adelante este tipo de experiencia tiene dos grandes beneficios. Primero, ayuda a mejorar la efectividad de las políticas que se implementan y segundo, contribuye a institucionalizar una cultura de aprendizaje. Estos son elementos centrales para promover el desarrollo de nuestra región. Si tú quieres mejorar la calidad con la que el sector público presta servicios a la ciudadanía y confías en que la ciencia puede apoyarte, este llamado es para ti y tu institución. En CAF pensamos que todos los tipos de políticas son importantes, desde una política de inserción laboral para jóvenes en Argentina hasta una política de patrullaje policial en Bogotá. Todas las instituciones tienen que tomar decisiones sobre cuál es el mejor uso de los recursos para lograr sus objetivos y una evaluación de impacto puede ayudarles a responder si estos objetivos se cumplen o no y cuál es la mejor forma de lograr estos objetivos. Es decir, una evaluación de impacto nos ayuda a saber el qué y el cómo en las políticas. Por ejemplo, podemos evaluar si ayudar a los jóvenes a tener una primera experiencia de empleo los ayuda a mejorar su inserción laboral o podemos evaluar si es mejor que esta experiencia dure tres meses o por ejemplo dure seis meses. En el caso del patrullaje policial en Bogotá podemos evaluar si la presencia policial ayuda a disuadir el crimen o podemos evaluar cuál es la mejor forma de distribuir a los policías en el territorio. Por ejemplo, si es mejor distribuirlos uniformemente o si es mejor distribuirlos en las zonas donde hay mayor criminalidad. Si estás interesada en evaluar el qué o el cómo de tu política y si además crees que esto va a ayudar para que tu institución ofrezca mejores servicios, postúlate a este llamado.